Oración, Música, Palabra y Presencia de Dios Bienvenidos a Fuego Santo Church, Casa de Bendición Mateo 18, 21 al 22 Luego Pedro se acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces le dice Le dice, no siete veces respondió Jesús Sino setenta veces, ¿cuánto? Siete Número dos, ahí mismo Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 13 Verso 5 Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita, ni lleva, ¿qué? No lleva un registro de las ofensas recibidas El Señor nos está hablando en esta mañana y nos dice No lleve la cuenta de las ofensas que a usted le han hecho Recuerde que nosotros decidimos perdonar Y cuando yo decido perdonar Perdonar significa que yo suelto y ya no lo voy a recordar más Amén Y no voy a recordar más que No es el hecho, yo siempre hago este paréntesis No es el hecho de que, ay yo no me acuerdo más No, porque usted se puede acordar de la ofensa, de lo que le han hecho Lo que usted no tiene que tener aquí en su corazón es todavía rabia y enojo Porque eso está pasando Déjame decirte que tú tienes falta de perdón Es que por allá en el año dos mil y pico O en el año mil, vea, usted se acuerda hasta lo más mínimo Que le hicieron Si usted es ese tipo de personas que lleva esa lista De lo que le han hecho su tanejo, perancejo, bueno el que sea Usted tiene una falta de perdón en su corazón Porque el hijo pródigo le dijo Volvamos a Lucas Le dijo todos estos años Usted no ha notado que cuando usted se enoja O está peleando con su familia Con un hijo, con el marido, con la esposa Con el tío, bueno con el que sea Usted saca a relucir las cosas que pasaron hace años Porque tienes un registro en tu mente Y eso te lleva a qué A decir que tienes falta de qué De perdón Número dos La persona que tiene falta de perdón Presume de su buena conducta Vuelvame a colocar Lucas capítulo 15 Nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste Y acá tengo otra versión que dice Nunca he desobedecido ninguna orden El juicio, el que está en juicio siempre dice Tú eres malo, yo soy bueno ¿Qué estaba diciendo a él? Él es el malo, yo soy bueno Porque yo he estado aquí Mateo 5, 7 dice Dios bendice a los compasivos Porque serán tratados con qué En la reina Valera dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán qué Misericordia Mateo 7, 1, 2 No juzguéis para que no seáis qué Juzgados Porque con el juicio Ay, ay, ay Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís O serás qué Siempre vamos a cosechar Lo que nosotros sembramos Aquí no hay otra ley Aquí no hay No Siempre vamos a cosechar Lo que sembramos Y una buena relación con Dios Siempre va a suavizar nuestros corazones Si tú tienes una buena relación con Dios Tú vas a ser una persona Tierna y misericordiosa con los demás Porque cuando tú te comparas Y tú dices Lo bueno que eres Que crees que eres Y lo malo que son las personas Tú eres una persona que tiene falta De perdón ¿Cuánto han escuchado Decir esto O usted lo ha dicho? No puedo creer Que hiciera eso Ay, yo nunca haría eso Ay, ay, ay Déjeme decirle Que usted es el próximo Que va a hacer eso Así Así es la ley de Dios ¿Por qué dice? Porque con el juicio Con que juzgáis Vas a hacer qué Y si usted tiene Una falta de perdón En su corazón Usted es una persona Que le va a ser difícil Perdonar Porque como usted Número uno Lleva el cuento Lleva el recuento De todo lo que le han hecho Y número dos Usted se cree más que los demás Y usted cree que Lo que hicieron Julano Parencejo Usted no lo va a hacer Porque Cállese 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 Porque no te callas Así como le digo El que murió A los dos ya se murieron Verdad El príncipe de España Le dijo a Chávez Cállese ¿Por qué no te callas? Hablando bobadas No hable bobadas Cállese Calladito Así va bien Por lo dicho Atragántese Pero no juzgue a nadie Y usted no se crea Más que los demás Porque si usted se cree más Que los demás Y si usted cree El más santo El más ungido El oh Aleluya Se cree más que un marido Porque un marido Pero usted Si usted lo está creyendo Usted tiene un problema Usted es un orgulloso Un altivo Un soberbio Y eso también es pecado Así que mejor Calla ¿Por qué? Porque con la misma vara Que yo mío Voy a hacer ¿Qué? Medido Acuérdese Es la ley de la siembra Y la cosecha Número tres Volvamos a Lucas 15 29 Mire lo que dice Y todo ese tiempo No me dice Ni un cabrito Para festejar ¿Con quién? Con mis amigos Ay que pecado La persona Falta de perdón ¿Sabe? Con todo el dolor En el alma Tiene el síndrome De mártir Ay Jurecito yo Mire Se queja Por todo Se queja Se queja Porque le está diciendo Pero mire O sea A mí nunca me dio nada Claro Como el otro Es el preferido Vea Ay, ay, ay Perdona A las personas Con las que están Enojados Porque si no Corazón Número cuatro Número cuatro Vamos al verso 30 Sin embargo Mire lo que dice ahí Cuando este hijo Hijo Pero cuando Hacen algo malo Que dicen Ahí está su hijo ¿Les ha pasado? Pasan la vida ¿No? Las personas Que están ofendidas Y llenas de amargura Viven una vida Solitaria Y separadas Y separadas En la mayoría De los casos ¿Por qué? Porque están tan Ocupados Con su resentimiento Que no tienen Tiempo Para pensar Otra cosa El hermano mayor No iba a ninguna Fiesta No comía nada No festejaba nada Ni se divertía Porque ¿Qué prefería Él? Quejarse Y sentirse Desgraciado Mire dice O sea Yo leía eso Y decía Señor Te tremendo La palabra Porque a veces Nosotros No disfrutamos De las cosas Que tenemos Porque estamos Llenos de odio Y de resentimiento En nuestra vida Que triste es Mire Que triste es Llegar a los 60 A los 70 años Y se van A caminar A la cancha ¿Están visto Los grupos De la tercera Bueno ¿A qué edad De la tercera edad? ¿A partir De qué edad Empieza La tercera edad? ¿A partir De los qué? A partir De los 60 Empieza La tercera edad Entonces A los 60 Van y se inscriben En el grupo De la tercera edad Para ir a caminar Para ir a cuidar El templo Del Espíritu Santo De Dios Cuando tuvieron Póngale No tan los 60 Pero si tuvieron Como Hablemos Desde los 20 Pues 40 años Para cuidar El cuerpo Y tener una vida Súper bien Saludable Y llegar A más allá Pero a los 60 Conozco Personas Que no podían Ni caminar No podían Ni moverse Y se van Para allá ¿Por qué? Porque no disfrutan Lo que hacen Van a un centro comercial O van a disfrutar Con su familia Y se sientan A la mesa Y es una pelea Es un cuento Alegan por todo Qué pereza No disfrutan Absolutamente Nada Siempre Salen de paseo Y terminan peleando Todas las familias Me tienen agarrado De las mechas Salen allá Se dan duro Y no disfrutaron Nada Porque mantienen Agarrados así Porque hay una falta De perdón En los corazones Porque Dios Se ha dado Toda la vida Para disfrutarla Pero tú no lo disfrutas ¿Sabes por qué No lo disfrutas? Porque no sabes Porque es una persona Rencorosa Porque es una persona Triste Amargado Aislado Los esposos O sea Las parejas Cuando se muere El marido Se muere La mujer Ay Ahí se chillan Ahí se lloran Ahí se quieren Hasta tirar La tabula Ay mi mujer O mi marido Y cuando lo tuvo No vivieron bien Porque tenían Falta de perdón En su corazón Pelean Por las mismas Bobadas Llegaron a viejos Y en lo mismo Dios mío ¿Hasta cuándo? Y vienen a la iglesia Porque estoy hablando De gente que conoce De Dios Yo no estoy hablando Del de afuera Porque el de afuera Se les sale Bueno Aquí no viene Al cuento Porque él no conoce Pero estoy hablando De hombres y mujeres Que conocen de Dios Que en vez de disfrutar La vida Lo que tienen Por delante Están atados A un pasado Están atados A una falta De perdón Que pereza Uno Ay Llegó el amargado Escóndanse Ay Y me hacen Y me hacen Y me hacen Unas que yo Ay Dios mío Ay Señor Ilumina Luz Pero por qué Tenemos Porque yo aprendí Aprendí Porque yo era una persona Muy rencorosa Demasiado Rencorosa Y aprendí En Dios A sanar Mi corazón Y no Puedo decir Que Ay que No estoy 100% Pero ya voy Y más Por ahí Un 60 70 Que he aprendido A manejar Eso A soltar A decirle Señor Mira yo te entrego Esto Esto que me hicieron Porque ¿Quién más Me va a ayudar Si no Dios? Dígame ¿Quién más Nos va a ayudar A nosotros A superar Una falta De perdón Si no Dios? Número 5 Algo que Identifica A una persona Que Tiene falta De perdón Es que Sigue Sacando A relucir La ofensa El hijo pródigo El hermano Del hijo pródigo Ni siquiera Participó En la fiesta Él se quedó Afuera Por ahí No entro Porque estaba Ofendido Y cuando tenemos Falta de perdón Seguimos encontrando Excusas Para hablar De lo que Las personas Nos han Hecho Sacamos El tema De conversación Aún tan a menudo Como podamos Y se lo contamos A cualquiera Que nos escuche Yo creo Yo en las consejerías Lo que le dije Perdí mi primer tiempo Porque ¿Qué tenemos Que hacer? Nosotros Tenemos que Soltar De una vez Todo ¿A qué le importa A la gente? ¿Por qué quieres Hacer que Almar a la otra Persona Que te hizo daño? ¿A quién Le va a afectar? A ti Porque eres Una persona Que está Llevando La rabia Y el rencor En su corazón Yo no tenía Yo no he sido De amistad Ni de amiga Ni de contarle Nada a nadie Yo no Gracias a Dios No sé por qué Voy así Pero es algo Que está en mí Y Dios siempre Me ha dicho Porque yo decía Ay Señor Yo necesito Como a alguien Una madre Espiritual Siempre me ha dicho Usted no necesita A nadie Usted me tiene A mí Y los que son Viejos aquí Viejos en la iglesia Pues se acuerdan De que siempre El Señor Me ha dicho eso Dos personas Dos profetas Un día me dijeron Me han dicho lo mismo Porque yo siempre Sea Señor ¿Y a quién busco? Nadie mía No busque a nadie Búsqueme a mí Entonces yo no he tenido Como ese vicio Estarle contando A la gente Lo malo Me pasa Lo malo Que me hacen Pero si conozco Personas Que hacen eso Y lo repiten Y lo repiten ¿Por qué? Porque no ha sanado Su corazón Porque llevan eso Dentro de sí Y eso que está pasando Es porque tú tienes Una falta De perdón En tu corazón Número seis Se molesta Por las bendiciones Que el ofensor Disfruta El hermano mayor Estaba ofendido Estaba ofendido Porque el papá Le había hecho Un banquete Al hermano Porque el papá Había Mejor dicho Sacado Como dice En la casa Por la ventana Pero es que tal cosa Pero es que tal otra Pero es que no Y esto revela Mucho de nuestro carácter Yo conozco Yo conozco Familias En las cuales Es demasiado Demasiado Marcada Las preferencias Entre los hijos Quieren más Al uno Que al otro En mi caso Yo he tratado Siempre De que si lo que le daba Al uno Le daba al otro Si yo le traigo Un regalo Voy a viajar Y le traigo Un regalo Si le traigo Tres cosas Por ejemplo Decir a Santiago Le traigo Tres cosas A Daniela Ahora ya Daniela pierde ¿No? Porque Ahora ya no le traigo A Daniela Le traigo Uno a Daniela Y dos a Juanita Y le traigo Uno a Miguel Y siempre Yo he tratado De ser Equilibrada En eso Porque yo no quería Que de pronto Mis hijos Crecieran O se levantaran Con ese tipo De cosas A veces Santiago Pues pedía Más Porque Él es así Pero Daniela No No pedía Pida Le digo Pida El otro Pide Pida A usted Siempre Traté De tener Un equilibrio Porque sé Lo molesto Porque he visto Esas preferencias Y yo decía Dios mío Uno como padre Como puede Dañar El corazón A sus hijos Y se levantan Con una raíz De amargura Contra los padres Y se levantan Y empiezan Y se van A enojar Yo no sé Si ustedes Recuerdan El asesinato De un 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 estilista Muy famoso Que lo mató El hermano No El propio Hermano Mató A su hermano Y a la mamá Ay, ay, ay Una falta De perdón Arraigado En ese corazón Una raíz De amargura Que lo Lo dañó Por dentro Y lo llevó A cometer Semejante acto Tan horrible ¿Por qué? Por una ofensa No Perdonar Y Dios Bendice Al que Él Quiera Dios Perdona Dios Nos perdona Nos perdonó A usted Lo perdonó A mí Tan pecadores Que éramos Pero Dios Pero Dios Siempre Va a hacer Lo correcto Amén Dios Siempre Va a hacer Lo correcto Para cada Uno De nosotros Él Yo no lo puedo Juzgar a Él Señor Yo no le puedo Decir al Señor Pero usted ¿Por qué está Haciendo eso? No Él es Dios Él es Dios Pero Señor Mira esto es injusto Él es justo A usted le puede Parecer Injusto Que la persona Que lo ofendió Que la persona Que le hizo daño No Ay no Esté viviendo Súper bien O esté pasándolas Con mejores Tiempo Si es la voluntad De Dios Usted ¿Qué va a hacer? Solamente Porque usted Y yo No estemos De acuerdo O no pensemos Que eso sea Justo Injusto No va a marcar La diferencia Dios es el único Que juzga Amén Y si mantenemos Una actitud De resentimiento Seremos nosotros Los que vamos A sufrir Por ello Si en usted Como estoy hablando A las personas Que conocen Del Señor Personas Que leen La Biblia Personas Que oran Personas Que ayunan Si usted No ha sanado Y tiene esa falta De perdón Déjame decirte Que llegaste Al momento Que era A la prédica Que era ¿Por qué? Porque esa falta De perdón Se arraiga Aquí ¿No? Y empieza A salir Ramas Ramas Por todo lado Entonces Esas ramas Te van a afectar Órganos Te va a enfermar Tu rostro Hay gente Hay gente Que tiene El rostro De una amargura Yo les pregunto Mire yo conocí Una mujer Hace poco Yo le colocaba Por ahí unos 50 años Así 50 Y le pregunto Yo ¿Cuántos años Tiene? Es que 30 Ay menos mal Que no le dije Ah pero me dice ¿Cuánto me pone? Yo no Yo más bien Me quedo callada Yo no digo nada Porque va a ir No en la embarre ¿No? Y yo empecé Bueno Empezó a contarme La consejería Yo era aterrada Yo la miraba Y decía No puedo creer Que esa persona Tenga 30 años La amargura El resentimiento La tenían arrugada La tenían seca Por dentro Y el reflejo físico Era una persona así Mire Nosotros tenemos que Aprender como hijos de Dios A soltar A soltar A dejar que Dios Se encargue Dios hará Cuando yo estaba En la otra iglesia Yo siempre les he contado A mí me decían Que yo era No, no les puedo decir Pues yo ya les dije Si les dije Los que acuerdan No digan nada Pero a mí no me querían De malas Como dijo la De malas Yo me monto en De mala Y no me quieren Pero a mí Contra que me quiera Dios Pero ¿Sabe por qué No me querían? Porque yo los aventaba Por eso no me querían Porque si a mí Me hacían algo Yo iba inmediatamente Al paso Vea Ta, 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 ta Entonces no les gustaba Entonces no me querían Ni me tenían Yo calladita hermano Calladita Calladita Yo escuchaba Lo que me decían Y nueva yo en el evangelio Porque ahí fue donde yo nací Nuevita, nuevita Uy, pero era atacada Uy, yo creo que era Dios Hermano Y un día Una persona Que me hizo daño Ay, ay, ay El Señor me dice Ahí le pide perdón Y yo ¿Qué? Yo estaba como un año En la iglesia ¿Qué? Yo quiero ir A la que más mal habla de mí Y yo le dije Señor Yo lo voy a hacer Por obediencia Pero tú sabes Que en mi corazón No está hacerlo Y oré Ayuné por eso Y fui No puse a nadie A testigo No, no Me faltó madurez En esa época Digo yo Mira lo que pasa Ah, es que necesito hablar ¿Qué quiere? Y volvía Una mano Tenía La llave de un carro ahí ¿Qué quiere? Y yo era Dios mío Señor Que estoy pagando Y yo sí me acordaba Que estaba pagando Porque como yo ¿Se acuerdan que yo era Bien recorosa? Lo que pasa es que El Señor puse a mi corazón Que tenía que pedirte perdón Ah bueno La perdono Cuando yo salí de mi iglesia Yo salí por la puerta grande Bendecida En victoria Y prosperada Yo puedo decir Fuimos enviados Como pastores Cuando esta mujer Salió de la iglesia Salió por la puerta de atrás Ni siquiera nadie Oró por ella ¿Qué hizo? ¿No hizo? Allá, allá con Dios Cuando yo me di cuenta De todo lo que le había pasado A mí me dio hasta No puedo decir Que yo sentí un fresquito Porque yo soy una nueva criatura Pero yo decía Señor Qué tremendo Ahí aprendí algo Todo lo que uno hace Uno lo paga Todo tiene una consecuencia En la vida Y ella me podía estar Mostrando un carro Y yo andaba a pie Con mis hijos Y podías decirme Que estaba en un estatus Más Y que era La ñaña De la iglesia Y me hizo sentir Como una Y desde ahí No supiera Todo lo que decían Y yo que no me metía Con nadie Era lo más tremendo Con nadie hablaba Yo en mi casa A la iglesia Y la iglesia Trabajo Y así hablaba Yo digo Señor Tú tuviste Mucha misericordia Conmigo Para no añadirme El corazón Por eso Cuando a mí me da Me da tristeza Escuchar Que el uno Queja al otro Que el otro Le prejo Que el otro ¿Qué pelean? Pone como hermano En Cristo Ay es que tengo una Es que me cargué Usted ¿Cómo Quién ¿Cuáles son los que cargan? Los camiones ¿No? ¿Sí? Que cargan Si Dios nos ha dicho Que nosotros Tenemos que aprender A soltar A sanar Mire Analícese Tal vez no sea La otra persona La del problema Sino que el problema Sea Usted El problema Sea usted Que no ha sanado Su corazón Y usted lo quiere Ver reflejado Reflejado En la otra persona Examínese Si alguna De estas Seis cositas Que le digo Que le dije Por ahí Me tocó resumir Número uno Vuelvo y se la repito Para que Se acuerde ¿Será que usted Lleva la cuenta De todo lo malo Que le hacen? Número dos ¿Será que usted Presume De que usted Es bueno? Es mejor Número tres ¿Será que usted Siempre se queja? ¿Se hace el mártir? Número cuatro Es una persona Aislada Una persona Que siempre Trae división Número cinco Una persona Que sigue sacando A relucir la ofensa Esos que sacan Mejor dicho La ofensa Que le hicieron Antes de que Viniera Cristo Y número seis Se molesta Por las bendiciones Que el otro Disfruta ¿Cuántos siguen? Dios mío Ahora con estas Redes sociales ¿Cuántos siguen Al que le hizo daño? Ay nadie Va a decir ¿No? Ahí si todo ¿Cuántos se meten Y le estalquean El perfil? Ay mira Esa desgracía ¿Cómo está? Y yo Ay no ¿Cuántos hacen eso? ¿Para qué? Mi pregunta es ¿Para qué lo hace? ¿Sabe por qué lo hace? Porque le falta Perdón en su corazón Si le hizo daño ¿Para qué lo sigo? Es como esa gente Tóxica Que se meten En los A hablar Y a escribir Un mundo De cochinaz A la gente En En los ¿Cómo se llama eso? En los estados Le contestan ¿Para qué lo sigue Si no quiere? Mire yo Yo soy sincera Yo no veo Noticias No me gusta Estar escuchando Noticias Ni me gusta Porque yo digo Yo no me voy a cargar Con este gobierno Yo no me voy a cargar Con ese señor Que me cae como patada En el hígado Señor Pero yo Tú sabes señor Que yo oro Para que tú Hagas algo En la vida En nuestro presidente Yo no lo sigo Ni por Twitter Porque yo siempre A veces ni lo sigo No lo leo No leo No veo nada Nada que tenga que ver Porque yo no quiero Llenarme de rabia Ni de resentimiento Si sé que lo que dicen No me gusta ¿Para qué lo voy a seguir? ¿Para qué lo voy a leer? Es como una persona Un personaje En la iglesia Allá en Córdoba Hablaba y rajó El pastor Hasta mi suegra Le dijo que era una bruja Y un día Un cara de concha Vaya apareciendo Otra vez a la iglesia Gracias a Dios En su amor Y en su sabiduría Ese día me dio Por quedarme aquí Porque yo Si lo hubiera dicho Con todo el amor Del caso Yo le hubiera dicho ¿A qué vienes Si no recibes? ¿A qué vienes Si no te gusta Lo que el pastor predica? ¿A qué vienes Si? Yo le hubiera dicho No, yo no soy grosera Yo lo hubiera dicho Por eso es verdad ¿Para qué alimentar La rabia y el enojo? ¿Para qué? Si antes Dios quiere Que nosotros Traigamos sanidad A nuestro corazón No siga al que le ha hecho daño No siga No siga ¿Para qué lo sigue? Por allá están En las playas Y yo aquí En las playas No, ni playa Hay aquí Pero míralo Pero míralo Ay, eso es Mucha desgracia ¿Para qué? No le da Ni un peso A los hijos Dej A eso sí Métale Demandada Para que sea serio Por irresponsable Pero no lo siga No se preocupe ¿Para qué? ¿Para qué alimentar? ¿Para qué abrirle una puerta al enemigo? Si antes Dios quiere Extraer sanidad A nuestro corazón Perdóname